hola arañitas tejedoras bienvenidas a este nuevo vídeo de mundo de arañitas y bueno ya estamos en octubre y tenemos varios pendientes para realizar de tejidos de halloween espero que esta muestra que les tengo aquí les dé muchas ideas para todo lo que tenemos que tejer en esta época y bueno estas tipo de calabacitas y tipo de muñequitos están bastante bien para empezar a tejer como les digo en esta época de octubre y apenas vamos empezando así de que espero que nos acompañen a las clases para que vean las técnicas de cómo empezar a tejer este tipo de artículos ya estamos preparando una clase de unas calabacitas para que ustedes puedan empezar a hacerlas voy a hacerlas en tamaño chico para que ustedes puedan hacerlas también en tamaño grande grande si es que ustedes lo prefieren así es de que suscríbete dale like para saber que si van a creer este tipo de artículos para que yo esté enterada y si quieres puedes dejar tu comentario de cual te gustaría hacer de estas calabacitas así que es como te digo que suscribirse es completamente gratis así de que hazlo para que no te pierdas todo lo nuevo que tenemos por aquí recuerda darle click a la campanita de notificaciones para que no se te pasen las clases de todos modos las clases las hacemos al final de la semana y puedes encontrar las ya guardadas aquí en mundo de arañitas también los que ya hemos hecho anteriormente para que puedas tejer no solamente esto sino ya lo que viene que vienen siendo mantas gorros lo que son chalecos todo todo lo que ya vayan poniendo ya está aquí en el canal y más clases que les vamos a estar trayendo pero si te pido que tú nos dejes tus comentarios y tu like para saber que este tipo de trabajos te interesa y bueno un saludo especial a todas esas arañitas que nos dejan su comentario desde donde nos están viendo todos todos sus comentarios los leemos aquí el mundo de arañitas y nos da mucho mucho gusto saber cómo están ustedes así es de que déjenlo en los comentarios ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Espero que les estén gustando todos estos proyectos Todas estas ideas Vamos a estar trayéndoles más clases Los lines will make it this time Blurry street lights Sweat Sweat